¡Suscríbete al canal! Está soleado, nublado, hay pista rápida y gramos firme el día de hoy. Vamos a ver los pronósticos del día de las 11 competencias el día de hoy. Tienen las 3 primeros picks de estas 11 competencias. Vamos a ver los tickets del Early Pick 5. Ahí lo tienen. Por 54 dólares, en la segunda competencia, el número 6. Vamos a ver entonces el pronóstico para las no válidas del día de hoy. Vamos a empezar con el número 1. Se trata de un medio y por 35 mil dólares en distancia, una milla, un 16avo en la grama. En esta competencia, voy a abrir con el número 7. Comand Central, del Establo Romandeo con la conducción de Misele Jaramillo. Viene a llegar tercero a un cuerpo. Sí es verdad que sube de lote, pero es un hijo de Kipenjoy, un pedigree perfecto para la grama y tiene 50% de efectividad corriendo tanto en la distancia como en la pista. El número 5. Especiala, del Establo de James Ibelli con la conducción de Jansuelis Ortiz. Viene a llegar tercero a un cuerpo, nueve y por 66 mil. Otra que sube de lote, sin embargo, ya corrió en esta, tanto en la superficie como en la distancia. Y además, su entrenador tiene 28% de efectividad cuando reaparece a sus ejemplares. Por último, me voy a cargar con el número 6. Thorn, del Establo de William Mott con la conducción de Junior Alvarado, un hijo que está on fire en el Champions League de Boston Park. La segunda competencia va a ser un main por 35 mil dólares en distancia de 6 furlones. Acá corre mi primer mes de la tarde, va a ser el número 6, Converter, del Establo de William Antonucci con la conducción de Jansuel Ortiz. Viene de llegar segundo a dos cuerpos en un main por 25 mil. Sube ligeramente una de 35. Las dos veces que ha corrido en la distancia han llegado segundo y tercero y va de 4 a 3 en la pista. Montador y Jansuel Ortiz. A mí eso me da un voto extra de confianza. Y si todo se encuentra bien, debería estar recibiendo la prueba para el lote tan cómodo que le sale el paso. Pasamos entonces a la tercera competencia. Será un claiming por 12.500 condicionado para ganadores de 2 en distancia de 1 millón y 16 avos. Voy a abrir con la número 7. Maquipusa del Establo de Dave Fox con la producción de Tyler Gafaleón. Hay que eliminarle por completo esa última competencia. Baja sumamente el lote y por el lote que le sale el paso debería estar recibiendo. La cuarta competencia será un menú por 50 mil dólares para yeguas en distancia de 1 millón y 16 avos. En esta competencia hay muchísima calidad. Les recomiendo multiplicar. Corren solamente 6 ejemplares. Así que multipliquen y si pueden, colóquenlos todos. En esta competencia voy a abrir con la número 6. Con la número 6 se trata de Farrell Bell del Establo de Top Lecho con la conducción de Rato Ortiz. Hay que eliminarle por completo esa competencia. Esta es una hija de American Parrell. Nieta de Parrell of the Now y por la madre ya en Casco. Hay pedigree por la madre y por el padre. Pedigree espectacular. Sin embargo, no me gustó cómo debutó. Lo hizo acá en el hipódromo de Gozumpar. Ahora reaparece. Top Lecho tiene 24% de efectividad cuando va la segunda salida con sus ejemplares. Es uno de esos entrenadores donde la mejoría entre el debut y la segunda salida en sus ejemplares se nota muchísimo. Así que tengan esto en cuenta. Sus últimos trabajos fueron Bullet Workout. Fueron los mejores trabajos de ese día en la instancia. Así que debería estar recibiendo con total seguridad. Pero la carrera es bastante pareja y muchísimo pedigree. Yo les aconsejo que multipliquen. Pasamos entonces a lo que será la quinta competencia. Un short climbing por $25,000 en distancia de una milla para Yeguas. En esta quinta competencia me gusta la número 4, John Get Cozy del Establo Antonio Sano con la conducción de Rato Ortiz. Viene de llegar tercera a un cuerpo. Un short climbing por $25,000. Le gusta la distancia. Le gusta la pista. Ya se ha ganado a varios de sus rivales. Si todo se encuentra bien, si todo sale a la normalidad, que nunca pasa con las carreras de caballo, este ejemplar sería un best bet y debería estar recibiendo. Vamos ahora sí a los Rainbow Six del día de hoy. Tenemos un acumulado por $200,000. Ahí lo tienen. Y vamos a ver entonces los tickets para el Rainbow Six. Ahí tenemos el ticket de Alfredo Alfonso por $86,40. Su línea cerrada en línea. Ahí Pica TV también es línea de mi persona. En la octava competencia número 2. La línea de Pedro Cacela en la décima. El número 7 también por $86,40. Y por último, mi ticket. También lo tienen por $86,40. También es en la octava competencia número 3. Abrimos la primera valia. Una de las carreras más complicadas de la tarde. Con un claiming portis de $1,000 condicionado para ganar de uno en distancia de una milla. Me gusta la número 9. Se trata de Ferro Leiter. Está el Antonio Sano con la conducción de Josuelo y Ortiz. Viene de dos segundos consecutivos. Si la tercera es la vencida, debería estar recibiendo. Ya se ha ganado a varios de sus rivales. Este es un hijo de Dissert Human por la madre. Mali Bumún. Me gusta el pedigrí tanto por la madre como por el padre. Y a mí me parece que es un experto veterano tanto en la distancia como en la pista. Lo voy a acompañar con el número 7. 24-7 del Estarles Zapillosos para la conducción de Miguel Vázquez. Debido a que este ejemplar corre en esta competencia. El ejemplar del que le estaba hablando, Ferley. A mí me parece que no es una anilia. Justamente por esto. Este también tiene de llegar segundo. Prendiéndose un increíble en un claiming portis de $6,000. El mismo lote que va a enfrentar el día de hoy. Es un hijo de City City. Un baby perfecto. Y también le da muy bien tanto en la distancia como en la pista. Además, Zapillosos hay que tener muchísimo cuidado con este entrenador. Siempre hay que colocarlo. Por último, el número 5. Vados Vigenian. El veterano de la competencia. Nunca lo dejen por fuera. Este ejemplar es inconstante. Pero cuando tiene ganas de correr, siempre termina ganando. Pasamos entonces a lo que será la séptima competencia que empieza en Lady 5 del día de hoy. Ahí tienen mi línea en la octava competencia, el número 2. En esta séptima competencia se va a tratar de un claiming $6,50 condicionado para ganadores de 3 en distancia de una milla. En esta séptima competencia voy a abrir con el número 8. Se trata de Tone of Gold. El estadio se ha llegado con la conducción de Miguel Vázquez. Viene de llegar segundo en el mismo lote que va a enfrentar el día de hoy. Este es un ejemplar que ya tiene victorias en la distancia y en la pista. Se ha mantenido corriendo en este mismo lote. Vamos a ver qué tal lo hace. Miguel Vázquez lo conoce bastante bien. El número 5. Se trata de Flaming Hot. El estadio de Elizaldole con la conducción de Edgar Salles. Hay que eliminarle esa última competencia. No me gustó. Vamos a ver qué tal lo hace ahora. Este es un hijo de Cosán. Y por último, me va a quedar con el número 4. Memorable. El estadio de Cherry Winner con la conducción del Jockey Arroyo. Otro que hay que eliminarle esa última competencia. Está sumamente bajado de lote. Y además va a probar por primera vez la pista de arena de Go Sun Park. Pasamos entonces a la octava competencia. Una de las carreras centrales de la tarde. Aquí empieza el Play Pick 4. Ahí lo tiene por 18 dólares. Va a ser un option de claiming por 25 mil dólares. Condicionado para ganar de uno en distancia de cinco furgones para yeguas en la grama. Corre mi best bet de la tarde. Se va a tratar del número 2. Angel Sand. Del estadio de Larry Belli con la conducción de Ida Tortiz. Un ejemplar que viene a ganar de punta a punta. Un option de claiming por 16 mil dólares. Va a subir ligeramente de lote. Ida Tortiz lo conoce a la perfección. Tiene 100% de efectividad en la distancia y en la pista. Su entrenador tiene 34% de efectividad cuando reaparece a sus ejemplares. Es la velocidad de la prueba. Tiene un early de 122. Lo voy a decir como lo dice Caribe. Un early de 122. Amigos, tengan cuidado con esto. La verdad que 122 es muy raro verlo, sobre todo en la grama. Así que si no hay parciales violentos, a mí me parece que esta yegua va a estar uniendo partida con llegada en esta octava competencia. Pasamos entonces a la novena. Se va a tratar de un short climbing por 25 mil dólares condicionado para ganar de uno en distancia de seis furgones y medio para yeguas. Me gusta la número 5, Harold Sidney, del establo de Terry Pompay con la conducción de Paco López. Viene a llegar tercero en el mismo lote que va a enfrentar el día de hoy. No ha corrido nunca la distancia y es una hija de HR Indy, nieta de AP Indy. En la décima competencia va a ser un climbing por 16 mil dólares condicionado para ganar de uno en la grama en distancia de una milla. En esta competencia voy a abrir con el número 5. Se trata de esta décima competencia. Estamos en la décima competencia. A nuestro querido director, estamos en la décima competencia. Ahí ya lo tenemos. Voy a abrir con el número 7. Se trata de Toss. El estabeleza a Fiyose para la conducción de Tyler Gaffalione. Una ayuda sumamente efectiva. Le colocan Gringolas, que tiene siete victorias en la distancia. Es un experto corriendo en la grama de Go Swim Park. Además, Safiyose tiene 32% de efectividad. Disculpen cuando coloca Gringolas por primera vez. El número 6, apreciado. Será su máximo rival. Del entrenador J.K. Squizzy, que está en cumpleaños el día de hoy. Así que le deseamos un feliz cumpleaños a este entrenador. Que disfruten mucho su día. Hay que eliminar esa última competencia. Él viene de correr en un Allowans. Baja oro. Un lote muchísimo más cómodo donde debería estar decidiendo. Y ahora sí pasamos a la última competencia del día de hoy. Cerrando la programación. La undécima. Un mil por 16 mil dólares en distancia. Un lote sumamente flojo. Les recomiendo multiplicar. Siempre en la última competencia hay que multiplicar lo más que se puede. Pero acá es un lote bien, bien flojo. Me voy a abrir con el número 4. Self Made. Del estado de J.K. Squizzy. El cumpleañero. Con la conducción de Ida Tortiz. Viene de un segundo lugar en este mismo lote. Viene segundo un cuerpo con Ida Tortiz. Es un hijo del Tizano. Y por la madre, Jan Caswell. Jan Caswell es un baby perfecto. Cuando hablamos de la grama. Feeling Dangerous. Del establo de Quiquito Ángelo. Con la conducción de Garzayas. Elimino esa última competencia. Pasa ahora al establo de Quiquito Ángelo. Vamos a ver qué tal lo hace. No ha tenido suerte ni en la distancia. Ni en la pista. Pero cuando este entrenador presenta a sus empleares por primera vez. Tiene casi un 20% de efectividad. Así que tengan cuidado con él. Y por último, buscando y viendo. Me voy a quedar con Cui. El número 11 del establo de Elizabeth Dolez. Con la conducción de Luis Salles. Así que amigos. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en Ipica TV. Este fue el show de pronóstico para las 11 competencias. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí van a tener nuestros tickets. Y nuestro show de pronóstico. En nuestra cuenta de YouTube. Aquí lo tienen. Así que vamos a máster. Y ya venimos con lo que será la programación de hoy. En el hipódromo de Gozzi. Bye. Bye.